La Municipalidad Informa Esto es La Municipalidad Informa Ayudante de la empresa de transportes Señor de los Milagros Muere aplastado por un bus en el que trabajaba Tenía 25 años de edad y deja huérfanos a niños de 4 y 6 años El día lunes 17 de octubre del presente año Al promediar las 4 y cuarto de la tarde El ómnibus de la empresa de transporte Señor de los Milagros Que iba con dirección al distrito de Anasmarca Llegando a la altura de Choriagueda A 20 minutos desde la ciudad de Santiago de Chuco El chofer se percató que en la carretera Habían varios carneros Es así que el ayudante Luis Ángel Benítez Sotiniano Bajó a espantar a los animales Tal es así que al subir nuevamente al vehículo Dando marcha el chofer Quien no se percató que Luis Ángel Benítez Sotiniano Había caído entre las llantas traseras Siendo aplastado por parte del estómago y las piernas Siendo su muerte de forma instantánea Causando llantos por los pasajeros Que fueron los testigos de la muerte El chofer del ómnibus Johnny Toribio Huaxa Villena Manifestó que no se dio cuenta De la caída del ayudante Siendo detenido por la Policía Nacional De la ciudad de Santiago de Chuco Al mando del su oficial técnico de tercera Alexis Pigo Palomino Paredes Los familiares llegaron en horas de la noche Desde el distrito de Angasmarca Donde protagonizaron escenas de llanto y dolor Por la muerte de Luis Ángel Al ver que se encontraba con su estómago Y piernas totalmente destrozado Se sabe que en horas de la noche Se realizó la necropsia de ley Con la presencia del fiscal de turno Dante Arturo Cabo Nolasco Y el cuerpo sería llevado al distrito de Angasmarca Para ser velados por sus familiares y amigos Deja huérfanos a niños de 6 años Y una niña de apenas 4 años de edad Y su esposa Mercedes Neri Tantakispe De 25 años Quienes lloran la repentina desaparición De Luis Ángel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!